Bienvenidos sean todos a mi jardín. La lechuga o lactuba sativa es una planta herbácea propia de las regiones semitempladas que se cultiva como alimento. Debido a las muchas variedades que existen y a su cultivo cada vez mayor en invernaderos, se puede consumir durante todo el año. Pero también la podemos sembrar y cosechar en nuestros jardines. Con una apta exposición solar y riegos regulares es posible tener ejemplares de buen tamaño para nuestro consumo. Aquí les presento el día de la cosecha. Desde que se sembraron al día de hoy han transcurrido aproximadamente 30 días. Siento que tienen un buen número de hojas para nuestro consumo. La arrancamos y sacudimos un poco las raíces para retirar la tierra. A veces es difícil arrancar, pero miren, se suelta fácilmente. Como la tierra no es compacta, se logra retirar bien de las raíces. Aquí sí ya me costó un poco más de trabajo. Yo opino que son de buen tamaño. Aquí son las primeras que logré cosechar. En conjunto, pues se ven bastante bien, saludables. Y para una ensalada yo creo que sí, alcanza. Tuve que ir por otro recipiente porque empecé a cosechar un poco más. Antes de que se me pasaran con tanto sol que ha habido últimamente. El mismo día también coseché un poco de cilantro. Que tenía yo en una maceta. Regresé a ver si había otros ejemplares que pudieran ser cosechados el mismo día. Revisando estoy las macetas. Y en esta yo creo que podemos tomar otros dos. Aquí ya los arranqué, ya los tengo. Y ahora vamos a llevarlos con los demás. Es un poco estrecho el pasillo, pero ya llegamos. Yo creo que sí tengo una buena cantidad para una ensalada el día de hoy, mañana y pasado. Si ustedes dejan crecer una lechuga hasta dar flor, terminará dándonos semillas y las semillas las regará el viento. Miren, aquí junto a la Echeveria elegans nacieron dos y ya había cosechado una anteriormente. Esperando que sea de utilidad este video, nos veremos en el próximo. Hasta la vista. Que pasen un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!